Valdeolea Un curso de guisos que huele a gloria en varios kilómetros a la redonda. Pero también hay tradiciones más jóvenes que se van forjando año a año y que ya son casi emblemas de la zona. Por ejemplo, los carriculos, cuya carrera atrae a cientos de curiosos cada año a disfrutar de una competición peculiar. Bajo miles de ojos, cuesta abajo, se lanzan estos curiosos artilugios que identifican a Mataporquera. Es una práctica que consiste en construir un vehículo artesanal, cuya única requisito es que las ruedas sean rodamientos metálicos. Y la noche de la fiesta mayor del pueblo, de la fiesta del Carmen, sobre el 16 de julio, pues los vehículos atraviesan a las 12 de la noche la calle principal del pueblo, descienden desde la iglesia de arriba, la iglesia de Santa Valde, la iglesia del Carmen. Y la verdad es que tiene bastante atractivo y mueve bastante gente. Es una cosa que cada vez nos va identificando más al municipio y desde el ayuntamiento estamos tratando de que cada vez sea más conocida, porque al final las fiestas son las ollas y los carriculos. Hasta 70 carriculos se han inscrito algunos años en esta alocada bajada, que tiene premio para el mejor adornado y que hace disfrutar a los de dentro y a los de fuera. Pero no solo las fiestas son excusa para unir a los vecinos en Mataporquera. Durante todo el año, en el Salón de la Obra Social de Caja Cantabria, se organizan diversas actividades que contribuyen al envejecimiento activo de sus mayores y mantener vivas sus inquietudes culturales. Desde 2012, la Delegación de Mataporquera de la UNATE, la Universidad Nacional de Aulas de la Tercera Edad, gestiona este local donde a diario se reúnen los socios no solo para pasar sus ratos de ocio. Las señoras juegan en una alabrisca, pero algo raro. Juegan con dos barajas. Vaya lío, eso sí que veo. Pero ellas no quieren jugar más que con vengantadas. Mira, vienen ocho mujeres, ocho juegan en un corro. ¿Que vienen diez? Diez. ¿Que vienen catorce? Catorce. Todas, un corro ahí de la madre que lo pareo. Y yo se lo digo, y esto no es así. No hay forma de dirlas que no. Ellas a lo suyo. También el coro Ronda los Foramontanos utiliza estas instalaciones para sus ensayos y se organizan actuaciones folclóricas. Dos veces al mes se programan aquí conferencias de todo tipo y cada año son varias las excursiones por diferentes puntos de la geografía nacional que se llevan a cabo. También para conocer su valle, su patrimonio y sus recursos. Los dos primeros martes de cada mes tenemos aquí una conferencia. Por un... De lo que sea. Vienen unos profesores muy buenos, pero de lo que salga. Entonces queremos que nos dé un par de conferencias sobre el románico este de aquí y después hacer una salida con todo el pueblo. O sea, a ver si vamos un montón de ellos y nos enteramos de lo que hay en el románico. Que hay mucha gente que no lo sabe. Después de toda una vida aquí, nuestros mayores son los que mejor saben que puede ofrecer Valdeolea a sus visitantes. Y nadie mejor que ellos para abrir las puertas de un municipio que no deja indiferente y al que siempre vuelves. Tenemos muy bien el valle. Oye, si subes a la depuradora y ves el valle, es precioso. Desde ahí, no sabes dónde está la depuradora y mira, este tío está como... Es en el alto el pueblo y se ve perfectamente. Pues eso es muy bonito. Tenemos las excavaciones, el asentamiento románico que estaba ahí, un uso del ferrocarril, que la recibiremos muy bien, que vengan por aquí y si no ya verán como más se ha contento.